Estoy convencido de que tú y yo, como profesores y profesoras universitaria, compartimos un propósito, por eso estamos aquí. Ese propósito no es más que lograr que la curva de aprendizaje de nuestros estudiantes tenga un recorrido exponencial y lógico a lo largo del semestre o durante todo el curso en el que impartimos una materia. Para lograrlo, investigamos. Para lograrlo, nos preparamos. Para lograrlo, nos formamos. Para lograrlo, estructuramos un objetivo y también observamos que competencias transversales son las que han de conseguir tener nuestros estudiantes. Y también, sin más apura, nos planteamos cómo enseñar lo invisible de lo que normalmente la gente solamente ve visible. Para hacer todo esto, necesitamos unas herramientas. Esas herramientas son metodologías. Y dentro de las metodologías necesitamos algo más. Necesitamos saber. Saber comunicar. Saber narrar. Saber estructurar un por qué y un para qué de todo lo que hacemos. Los profesores universitarios del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, nos dirigimos a estudiantes centenial, también conocidos como estudiantes de la generación Z. Su forma de comunicar, su forma de narrar, su forma de recibir la información es muy diferente a la que tuvimos nosotros en nuestra propia generación cuando teníamos su edad. Para conocer de qué manera estructuran la narrativa los estudiantes de hoy en día, en la Universitat de Lesilles-Balears hemos liderado un proyecto donde a través de talleres, encuestas y encuentros con nuestros estudiantes, también con profesores. Hemos conocido, entre otras cosas, por qué la narrativa aristoteliana típica de inicio, nudo y desenlace ya no funciona. Bueno, si quieres saber mucho más sobre esto, te invito a que asistas, a que te apuntes, a la novena conferencia de educación digital que organiza la Universidad de Caliño de Guatemala. Será los días 1 y 2 de octubre del año 2020. Y concretamente, el día 1, a las 8 y media de la tarde, hora española, daré una charla de 25 minutos donde introduciré todo esto. Digo, introduciré porque en 25 minutos será difícil contarlo todo. Pero eso sí, en esos 25 minutos, tú y yo vamos a establecer una relación que nos permita seguir en contacto, para seguir aprendiendo juntos, para seguir compartiendo, para seguir asesorándolo y viendo cómo lograr que esa curva de aprendizaje sea cada vez mejor, más progresiva y con mayores resultados.